La agenda legislativa que presenten los aspirantes a candidatos a diputados por el PRD está totalmente vinculada al proyecto alternativo de nación que ofrece el precandidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el precandidato a senador Raúl Arjona. En conferencia de prensa, en la que presentó una larga lista con las propuestas de ley que llevará a la Cámara Alta, indicó. Estas son las plataformas que nosotros como legisladores quisiéramos impulsar ante el Congreso de la Unión, basados prácticamente en el proyecto alternativo de nación que encabeza Andrés Manuel. El PRD comentó que en lo que se debe de poner especial atención es en los gastos de campaña. El gasto de campaña para los diputados federales es de aproximadamente 165 mil o 150 mil pesos durante el proceso preelectoral y el gasto de senadores es de 672 mil durante todo el proceso electoral. Dijo que la instancia encargada de monitorear que cada aspirante se sujete al presupuesto permitido es el IFE, por el que le hizo un llamado a cumplir con esa función. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.